Su salón hielo Nuestra bebita frente a frente 3 Oye, no, sería salón blue versus salón hielo Dos, dos, uno, uno ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana! ¡No te confíes que Ivana es fuerte! ¡Vale, dale! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, salón green! ¿Dónde están los gritos de los niños? ¡Los niños! ¡Vamos, salón blue! ¡Vamos! ¡Salón blue! ¡Luciana quiere! ¡Vamos! ¡Ahí te llevo! ¡Luciana va! ¡Vamos! ¡Vamos, te compro un balón de azúcar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Aquí está Luciana! ¡Llévate. ¡Luciana! ¡Muy cerca! ¡Dale, Luciana! ¡Ibana! ¡Dale, Luciana! ¡Dale! ¡Dale, Luciana! ¡Vamos, Ivana recupérate! ¡Vamos, Ivana recupérate! ¡Dale, Luciana recupérate! ¡Demuestra! ¡Demuestra porque ganaste! ¡Demuestra! Se muestra por qué ganaste Vamos Ivana, fuerza Ivana Luciana la ganadora está en el latín Empujando con todo Resiste Ivana, vamos eso Ivana, vamos Ahora de palas avanza Ivana La tiene Luciana Aguanta Que tal duelo de belleza Luciana aguanta Luciana le espalda muy poco Luciana cerca la cantora Luciana Colchón en Luján Que te invita a visitar su web www.colchoneluján.com Gracias Colchón en Luján Salonero Uy, qué duelo Los eternos rivales En este juego Ivana, tranquila Ibanita ¿Por qué? No, no, no No No, chicas No, eso es un juego Es un juego ¿Qué pasa Ivana? ¿Todo bien? Sí Tú sabes que tú De la frustración Sacas fuerza Nos vas a demostrar eso siempre Exacto Sí, en verdad Tú no tienes que estar acostumbrada a ganar o perder Pero nunca se puede acostumbrada a ganar Muy bien Bien ahí Bien ahí Ivana Pero lo que pasa es que la chica ganó en esos de rapines A 27.000 Entonces tienes que ganar Tiene fuerza Tiene fuerza Pero Ivana ha demostrado que la adversidad ella siempre saca puertas de flaqueza Ivana, por eso le digo a Luciana No te confíes en Ivana Porque Ivana es fuerte Ojo Le ha ganado varias veces a una Miss que estuvo acá Varias veces Así que A la guardia A la guardia El duelo eterno de este juego, Johana Uy La temporada pasada